El distrito de Huambos, en la provincia de Cajamarquina de Chota, albergará el primer parque eólico del Perú. La generación de energía limpia no sólo favorecerá a la red interconectada nacional, sino evidentemente también al medio ambiente. Parecen gigantes de acero en medio de los Andes peruanos. Se trata de aerogeneradores, que son parte de un megaproyecto. Nos referimos al primer parque eólico del Perú y de Latinoamérica. En el distrito de Huambos, provincia de Chota, en la región Cajamarca, se construye este parque. Aquí el viento registra hasta 26 metros de ráfaga por segundo, convirtiéndose en el lugar perfecto para generar energía renovable. La generadora española, Grenergy Renovables, ejecuta la construcción de Duna y Huambos, cuya producción será de 36 megavatios, que se interconectará a la red nacional de energía eléctrica. Haciendo un total de aproximadamente 36 megavatios de generación limpia, de una generación que se está dando en la cordillera de los Andes. Esa es la primera a nivel de toda Latinoamérica con la finalidad de abastecer el servicio de energía eléctrica y cuya fuente es una energía limpia, como es en este caso el viento. Las élites fueron traídas de otros países y su peso es de 20 toneladas. A la fecha, dos de los 14 aerogeneradores están listos para su funcionamiento. El proyecto está previsto iniciar en enero del 2021 y beneficiará a miles de hogares peruanos. Hélice o cada turbina o cada torre, desde el piso hasta la punta de la hélice, tiene 145 metros y genera 2.6 megavatios cada turbina. Va a beneficiar a todo el sistema interconectado, pero en este caso específico refuerza los sistemas eléctricos de Chota, Cutervo, Bambamarca y Santa Cruz. Los pobladores de la zona están muy contentos por este importante proyecto y aseguran que se convertirá en una maravilla turística más de la región Cajamarca, puesto que es el único parque eólico de la Sierra del Perú. Estamos muy seguros de que llegará gran cantidad de turistas, con ser una maravilla más la consideramos de nuestra región, de nuestra provincia y de nuestra querida patria. Va a crecer con el tiempo en el negocio, hay gran ventaja para restaurantes, hospedajes, etc. Pero igual, no esperar el compromiso de las autoridades también, de mejorar también este sitio turístico. El lugar es maravilloso, no solo por los enormes aerogeneradores que se ven en medio de las cordilleras y el verdor, sino también la naturaleza en estos meses del año nos regala la vista de coloridos arcoiris y un atardecer impresionante. La inversión en el parque eólico supera los 55 millones de dólares y la concesión está fijada para 20 años. Por las condiciones favorables, desde el Ministerio de Energía y Minas se proyecta ampliar la construcción de 14 aerogeneradores más en las comunidades de Chente y Chayahuaracra. ¡Qué maravilla! Eso es lo que hay que promover a nivel nacional, ¿no? Cambiar la matriz energética. Nosotros dependemos mucho de combustible fósil importado, a pesar de que en Perú hay petróleo, pero es un petróleo muy denso, difícil de refinar. Solo debemos importar petróleo y mucha industria lo utiliza para ponerse a andar. Pero podrían cambiar quizás con el tiempo, evidentemente, y cierta inversión, la matriz energética, así este tipo de electricidad renovable y limpia, sobre todo, es lo que necesitamos.